Se cumplen 15 años de la muerte de Rocío Jurado. El 1 de junio de 2006 se apagó la voz de la más grande para siempre, tras dos años luchando contra un cáncer de páncreas, dejando destrozada a su familia y a todo un país que ese día lloró una muerte tan temprana. A sus 61 años, la chipionera era una de las cantantes más versátiles de nuestro país. Fue nombrada la mejor voz del siglo XX en Nueva York. Rocío Jurado sentía pasión por su familia, enamoradísima de su marido José Ortega Cano y de sus tres hijos Rocío Carrasco, Gloria Camila y José Fernando. Y muy unida también a sus hermanos Gloria y Amador, a quien cuidaba como si fueran sus hijos. A los 15 años de su muerte, la familia de Rocío Jurado no se parece nada a la que ella dejó. La polémica por la herencia y las relaciones familiares han protagonizado los años posteriores a su muerte. Y la última de ellas, la docu-serie de su hija Rocío Contar la verdad para seguir viva, tras más de dos décadas en silencio. Pero cuando se cumplen 15 años y la chipionera es un día para recordar su voz y su legado musical, que nos dejó canciones como Señora, Como una ola, Que no daría yo o Como yo te amo, que serán recordadas para siempre y que le hicieron convertirse en la más grande.